si aún tenías fe después de ver las imágenes de las nuevas tortugas ninja pues creo que es hora del golpe definitivo a la infancia y a los fanáticos de las tortugas durante la feria de juguetes de este año que se hace en nueva york playmates toys ha anunciado el avance de lo que será la línea de coleccionables y juguetes que nos revelan más información sobre los diferentes aditamentos aspectos y otros personajes que veremos dentro de la serie y no lucen para nada bien dejen arruinarles el día sobrinos con esta nueva información sobre rise of the teenage mutant ninja turtles de nickelodeon hace algunos días se presentó la imagen de las nuevas tortugas ninja y no hemos quedado conformes aunque sé que no va dirigido a nosotros ya estamos viejos sobrinos esto es para los hijos de los hijos de los que vimos la primera adaptación animada de las tortugas así que no podemos quejarnos por más geeks ñoños o freaks que seamos esta nueva línea de juguetes saldrá en el verano y sus tamaños irán desde los 3.25 centímetros hasta los 11 centímetros de altura y vienen en versiones básicas y deluxe con un costo de 8.99 dólares a 19 dólares por el lado del vehículo hay un par de motos sólo que en realidad se combinan en un vehículo de cuatro ruedas junto con el tanque de las tortugas dos en uno las motos tendrán un costo de 19.99 dólares cada una mientras que el tanque le costará 34.99 dólares dentro de la línea también de las tortugas ninja se lanzará la guarida de las tortugas de un tamaño de 43 centímetros llamado el epic lar playset con un costo de 119.99 dólares john cena presta su voz como villano a varón draxum un alquimista guerrero mutante que busca convertir a toda la humanidad en mutantes sólo que la imagen del villano aún no se ha mostrado comencemos con lo que será la guardia de las tortugas o la guarida de las tortugas con diferentes niveles para los pequeñines esta es un vistazo a las alcantarillas en donde habitan que parece más un condominio de las tortugas con diferentes niveles quizás lo que más llama la atención o lo que queremos ver son las tortugas escuálidas con características de cucaracha de piernas realmente flacas rafael incluye los tonfas las estrellas ninja y leonardo trae una espada odachi y estrellas también ninja donatelo con un dron lateral y miguel ángel con cusar y fondo y estrellas también ninja cada figura viene con accesorios únicos translúcidos y es compatible con la mayoría de los vehículos y juegos de la línea mostremos un poco a las tortugas ninja comencemos por quien será bueno comencemos por splinter esta rata que ahora parece re gordeta muy al estilo también de shifu de kung fu panda es un poco bajita con una cara muy mal encarada y un bastón y si realmente es muy regordete donatelo trae su drone y trae también sus estrellas ninja como ya lo mencionaba aparte de un bastón como mágico o algo así porque está traslucido aquí lo que llama la atención son las pequeñas patitas también que están demasiado delgadas para hacer unas tortugas y si las vemos en conjunto pareciera que son cucarachas ninja en lugar de tortugas rafael obvio es el más gordo y tiene una especie de shorts o licras debajo del caparazón también incluyen pues yo les llamo macanas a estas cosas y también vienen en efecto traslucido que por ahí se empieza a rumorar que esto traslucido significa que tienen magia ahora las tortugas ninja también tienen magia una de las características que tienen todas las tortugas ninja también que vamos a poder comprar es que pueden saltar como si fueran una rana si no son tortugas son ranas también aparte de cucarachas pues ranas al momento de inclinarlas van a poder saltar hacia adelante o hacia atrás bueno que ingeniosos michael angelo quien ahora es el artista de la banda también tiene sus patitas no sé está como que muy ancho este personaje y bueno se ha grafiteado o se ha puesto algunos colores también en lo que viene siendo su caparazón y ya no tiene los chacos esto es realmente decepcionante o bueno ya cambiaron para los chiquitines también podrán comprar la parte de accesorios jugables o para que se crean las tortugas ninja que va a venir con las espadas o con las armas de cada uno de los integrantes de las tortugas ninja y con una banda también para los ojos conforme a cada uno de los personajes obvio sabemos que el de rafael es más completa así es que la máscara cubrirá también la parte del cabello otra de las muñecas también que se presentó con un personaje un poco peculiar que parece entre un gato o algo raro también es abril o'neil si la abril o'neil negra que tiene unas patas muy largas y viene también con sus dos bats uno de los bats pues es el normal y el segundo bat es el de magia no sabemos cómo adquirieron las magias pero pues bueno vamos a ver qué es lo que pasa este personaje también que parece donatelo tiene otras armas integradas quizás éste sea de la parte de la línea deluxe pero lo vemos más gordo es como si fuera rafael con un traje morado o quizás es azul no alcanzó a distinguir muy bien el color yo lo veo más morado que azul también tenemos ya la presentación de los villanos que no son los del pie ahora estos villanos se llaman origami ninja o también confeti comandos como lo vemos en la imagen también van a lanzar alguna especie de estrellas ninja hecha con origami si estos son los nuevos este villanos o bueno los nuevos patiños que va a tener el villano que va a ser la voz de john cena como lo mencionaba también la guarida de las tortugas ninja vendrá con muchas opciones en donde a mero arriba tenemos a la ciudad de nueva york y en la parte de abajo tenemos los diferentes niveles quizás de entrenamiento o los cuartos de cada una de las tortugas ninja hay otro villano también que se presentó que se llama mid sweets o el ablandador este villano es color rosita y parece como una especie de no sé zorro o algo mutante raro muy grande y es como un carnicero porque trae en la parte de arriba un como mazo ablandador de carne no sé qué es lo que están haciendo con las tortugas uno de los que se me ha pasado también es presentarles a leonardo que también trae una patineta trae la espada normal o la espada que ya conocemos y la espada traslúcida o la espada que viene siendo la espada de magia y también sus estrellas ninja en el paquete deluxe michael angelo va a traer estas especies de palos con unas bolas en frente de magia y si trae unos chacos pero bueno no son los chacos comunes porque están armados de tres partes y también trae la patineta característica de él digo no podría ser michael angelo si no tuviera una patineta otra cosa que se me pasaba dentro de los vehículos que van a tener las tortugas cada una va a tener también su motocicleta característica con el color de cada uno de los personajes las cuales se van a poder fusionar las vas a fusionar para hacerlo un vehículo de cuatro ruedas en donde van a poder estar las dos tortugas también al momento de unir este vehículo y también las puedes pegar al lado de lo que viene siendo la tortuban que en esta ocasión es como un tortutanque que tiene dos niveles la parte de arriba como el caparazón se levanta en donde pueden poner también a una de las tortugas y en la parte de atrás o en la parte de adentro puedes meter a dos tortugas aunque no sé si realmente rafael quepa dentro de este de este vehículo de las tortugas pero se ve muy extraño si se ve muy tecnológico como todo lo que hacía donatelo pero aún así la sigo viendo muy extrañas y las motos van en la parte de al lado también del tanque en donde las puedes colocar y estas son las nuevas líneas de tortugas ninja para todos aquellos que les gusta coleccionar a mí la verdad se me hacen como como si fueran de tianguis o como si fueran de esas versiones piratas de made in china todas las todos los juguetes que que están sacando y pues nos van a ir revelando poco a poco pues qué es lo lo que viene con estas tortugas o rise of the teenage mutant ninja turtles que a mí me espanta me espanta el villano este rosita con un carnicero este bueno el ablandador que le llaman en traducido en español sería el ablandador que está muy mamey que les digo parece una rata gigante o un zorro no sé qué demonios es y las los origami ninja que también son los los patiños muy a la especie de del clan del pie pero pues tienen otras cosas diferentes como les digo se llaman origami imagino que han de ser cosas con origami no sé pero bueno al final de cuentas pequeños esto ya no es para nosotros esto ya no es con lo que nos vamos a divertir es lo que le tienes que comprar a tus hijos y es que tienes hijos o sobrinos son los que van a empezar a coleccionar en lugar de nuestras bonitas tortugas ninja con aquellos juguetes coleccionables que realmente se veía que duraban un poco más que estos estos muñecos plásticos pero bueno seguramente van a vender aunque los coleccionistas se quejen van a tener que tener estas tortugas porque son parte de su maldita colección pero bueno todo esto es lo que nos espera dentro de la nueva colección de caricaturas el surgimiento de las tortugas ninja siguen pensando que habrá alguna posibilidad de que sean buenas si no piensenlo dos veces nos vemos en otro vídeo pequeños espero haberles arruinado el día con estas imágenes adiós portense mal muy mal y y y y y y y